Stay happy, guys. Listo como el plástico, problemático, dramático, de las nueve con la clásico. Dime si tú quieres, piénselo, papeles, maje, suelen los metales, contigo, todos saben. Por eso siempre lo mío positivo, cual es enemigo, no soy hasta dormido. Mientras te lloro, estoy rompiendo, levante los hierros, dinero lo que quiero. La familia es primero, en la calle una red en 6 y 0, chico traficando, la nota fumando. Con wheel, liso con lastigo, a space packs, you're glad to get the deal. Where I come from, we keep it real. Súbele güero, que lo quemo, estilo violento, tiene lo bueno, suena el veneno. Naptown yo represento, Naptown yo revociento, lo mejor yo reparto, a los haters lo aparto. Tú sabes quién soy, en la calle yo estoy, tengo cotorra pa' la zona, suena la pistola, peligro no te ponga. Ya tú sabes, de la puerta no sale, dale, repale, no te metas con mis personales. De la calle, generales, en la calle es así, dos veces no lo voy a repetir. Quien requerra, saca el misil, con el arma sin drill. I hear love from the west to the east, joder con lo mío, sale mi team. Un equipo full of gangsters, ya tú sabes, sale muerto. Quien fue, Young Spiney, el robo en el verso. Que comience por eso, lo tengo inquieto, quieren que yo me porte violento. Que mi familia esté bien, eso lo intento. Fumando, blunt y escribiendo, eso lo aprovecho. Lo mejor, yo reparto, a los haters lo aparto.